Acabamos de dar comienzo al viaje con la zombi, mi querida zombi. Vamos a hacer un viajillo por la Sierra Segura, Cazorla y las Villas. ¡Vamos allá! La primera vez que yo pasé por este camino fue cuesta arriba. Y me encontré un zorro. Y ahora lo estoy bajando con la zombi y ahí hay otro zorro. Míralo, tan tranquilo que está el tío. Y yo aquí con mi bicicleta. Bueno, me voy compañero. Aún queda algo de agua en las cuantas de Cazorla. Porque calor sí que hace. Vadillo Castril. Más fuerte de la garganta. Hay un riachuelillo. Con sombra y con banco. Y no hay nadie. Que está Cazorla petada de gente. Y aquí no hay nadie. Gloria y bendita. No hay nadie. Aunque esté en mitad de agosto y haga calor. Aquí a la sombra, todo es airecillo y me da calor frío. Menudo haces de paz que he encontrado aquí. Marmar. Marmar. Acertado. son las cinco y media de la tarde llevo 54 con los 55 kilómetros en todo el día y estoy en cazorla y me acabo de dar cuenta, bueno, llevo dándome cuenta toda la mañana que cazorla en esta época del año es mejor no venir hay una masificación de gente por todas partes brutal en todos los paradores, fuentes, áreas de descansos recreativas de barbacoa etcétera y en estos caminos las pistas forestal están abiertas al tráfico de coches y en cuestión de media hora ya puedes cruzar con más de 10 coches en una pista que es de grava, bueno, tierra es grava, tierra, polvorienta, pues imaginaros, 10 coches para arriba y 10 coches para abajo así continuamos, está bien porque si te quedas tirado, pues bueno, rápidamente la gente te puede echar una mano, pero por otro lado no te da lugar a estar en armonía con la naturaleza, que es para lo que viene del campo, en fin, solo son reflexiones que hago mientras pedaleo y por ahí delante estoy viendo unos cúmulos nimbos de desarrollo vertical que según he estudiado pueden dar origen a precipitaciones y al fin y al cabo esto es alta montaña y de alta montaña el tiempo es impredecible hace justamente dos meses estuve en este refugio refugio de fuente acero en el cual, bueno, este cartán no estaba antes temporalmente cerrado o sea temporalmente fuera de servicio debido a las situaciones excepcionales provocadas por el COVID-19 pero no está fuera de servicio lo puedes abrir y está operativo para una emergencia, claro pero bueno, es bueno saberlo, porque el que me encontraba allí en Collao Zamora creo que se llamaba, estaba cerrado en el caso de la Gracias por ver el video. Aquí me encuentro, acercándome a las nubes de desarrollo vertical, las veo bastante oscuras por abajo, puede ser que lleva bastante probable. Y ahí las nubes que me fichan, oscuras, cada vez más oscuras y cada vez más cerca mía. Está esta zona infectada de animales grandes y vistosos, como ciervos, zorros, cabras, cabalís, ardillas, imagino que también habrá vacas. Madre mía. Y esta es rambla seca. Es una rambla que está seca. Aquí tenemos un puesto de control, cuya puerta hay que cerrar siempre, porque allí dentro hay animales sueltos, ganados. Y en esta zona de aquí es donde están los animales silvestres. Y aquí tiene una fuente, que es más que una fuente, parece una ducha. Porque la da, madre mía, escucha. Qué locura. Esa sí, para el agua calientica. Y en invierno no sé cómo estará, imagino que hay congelada. Y ahora, pues, las ponemos a cerrar las puertas. Esto lleva un sistema de cierre muy sencillo. O sea, con una piedra, hace así y listo. Esto ya no se abre. Y tan fácil. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!